Hey, muy buenas, soy Noroedview y hoy quiero jugar a Lutrior's Throne. Me encanta, por favor, me voy a girarlo. Así que, melting! Vale, me di mis balas porque puedo hacer reventar cada vez. Es tan divertido. Lo malo es que un toque y estoy muerto, prácticamente. Porque el cabrón solo tiene dos puntos que girar. Porque, oye, nada, me voy a hacer que sea un puto mierda. Que no se confoen eso de aquí, puede hacerlo de guerreros y en cadáveres. ¡Ni se ha de ejemplo! ¡Trae para acá eso que lo quiero! ¡No, no, 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 no! ¡Yo quería! ¡Yo quería esas experiencias! Vale. no, 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 a ver que hay, ¿es un machine gun? venga para acá, ¿energía? bueno, no tengo mucha energía, ay, 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 como me he salvado, no lo se, tengo milagros, ok, vale, los dianos, ¿quién dice que no, que las cosas se floten más? hay que muy bonito parece Big Bandit vale, voy a parar voy a parar estoy ready, estoy ready Big Bandit otra vez vale intentaré no ser un idiota esta vez, pero bueno, estoy cogiendo a melting, es que, es el de los triggers no, pero eh disco pistola nacer, venga ya mmm tan buenos que ya no me hacen energía haz energía van a meter más daño, claro que sí ui ui ay dios mio porque sigo escogiendo este personaje ah si por las explosiones ay si es que no eres gilipollas y lo digo por algo